Estas de todos modos sirven, las hacen de este lado. Al contrario. Sí, así. ¿Y ya? ¿Sí? Oye, te miren, maestro. Con eso vamos a ir tomando la muestra. ¿Ese no tuvo capilar? Sí. 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 Aquí están. Entonces, cómenle muestra a este. ¿Por esto? A ver, ya voy a ver. Entonces. Ahí tenemos. Como es muy denso. Ahí está. ¿Ya hicimos su plaquita, maestro? Ya. Entonces tú ponle a tu plaquita. Ok. Pero no le agarras con la mano, porque si no, las manchas. ¿Sí? Entonces, mira, con un lápiz le haces aquí abajito. Así como le hizo el maestro. Ya. Y le pones. ¿Cuántos, cuántos rayitas muestras? Yo tengo aquí ocho. Y yo voy a poner la tercera. Pero ya pusiste la primera. Sí. ¿Sí? Le pones una rayita y las dividas. Así con ahí. Tentitos muy tenis. Voy a tomar de la muestra. Sí. Y le tomas la muestra y la pones ahí. ¿Cuántas mediciones tienen ustedes? ¿Ya? ¿Cuántas tienen? ¿Ya me hicieron mediciones? No. Recién estoy en el primer punto para la cromatografía. Estoy en los... A los 40 segundos. ¿40 minutos? ¿40 minutos? Sí. Sí. ¿Cuánto nos puede dar la explicación de lo que está haciendo? ¿Es verdad? Sí. Lo que nos puede hacer es ubicar la muestra y aparecer en la cromatografía de Capa Fina. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Qué tal cosa? Voy a hablar con el setón. Con el setón no puede hacer. Y aquí hay una muestra que se va a dar. Es normal. Es como una setona. Muy bien lavada. Y ya después estamos normal. Sí. Sí. ¿Cómo se sigue? Agarra un poco. ¿Qué es eso? ¿Ya lo destaparon? Sí. ¿Qué es eso? ¿Ya lo destaparon? O sí. ¿Lo van a sacar? ¿Lo van a sacar? Sí. Esto es rápido. ¿Y eso apliques? ¿La de acá? Ajá. Aplicando y soplando. No, no, no. En esta. Porque recuerda que vas a comprarlo ahí. Aplicando y soplando. Soco. ¿Qué es un poquito de loco? Aplicando y soplando. Aguas. Uy. Aguas, aguas. Aplicando y soplando. Sobre el mismo punto. Sobre el mismo punto. ¿Cuánto punto tiene que ser? 10, 5, 4. Aproximadamente unos 5 para que esté bien concentrado. Aplica todo lo que tienes. ¿Aplica más? Aplica más. Ajá. Sofre. Aplicando y soplando. 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 Ahí está. Cuando eso es suficiente. Todo eso deposita en un papel. ¿Sí? ¿Lávalo? 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 ¿Lávalo a lavar? ¿Con qué lo lavan? En este caso es cuando se trata de tiro. Se trata de tiro. Sí. ¿Cuánto les falta? Ok, perfecto. Vuelve a lavar una vez más y ya está listo. Ok, ustedes ya terminaron. Preparen el sistema 8515. 8.5 mililitros de hizano y 9.5 de hizano. No, 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 no. Pero, Maestro, se entiende que la que viene está más concentrada, no puede ser al revés, la nueva muestra ya está más concentrada, no puede ser al revés, porque ya está disponible, no lo le va a aplicar, sino lavó, no, 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 no. No, pues es que el rato está más en vista. o sea, claro va a aumentar el tiempo va a aumentar el tiempo la transformación esta es la más diluida que esta mientras que usted le coge el tiempo le coge la masa para que no vaya entonces, acá la mejor manera va a salir la línea así para arriba porque esto se lo pone en un sorbete los tipos de detención de cada uno se va a dar el mismo entonces ¿ya lo he visto? la pasiva 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 Gracias. Gracias.